Sabroso papá Escúchala ¿Qué, qué, 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 qué sabor? Cumbia Cumbia ¿Pero qué sabor? Cumbia Escúchala Este tema para mis tostadas Aparte de chulo y guapo que más ¡Ay, muy adjona! ¡Sabor! Escúchala, guitarra Tema para mi hermoso Luisito Ortega Está viendo la rueda Luisito, sí señor Escúchala papá Escúchame Óyeme ¿Cómo? Acaríciame Bésame Siénteme Cuando salimos a la calle No sabemos si hemos de regresar Si te nos lleva hasta el cielo Desde el cielo Jaime Cosmán te apoyaremos ¡Ey! 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 ¡Aquí estás! ¿Oí con quién? ¡Con quién! ¡Sabor! ¡Cucucumbia! ¡Cucucumbia! ¡Escúchala papá! ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¡Cumbia! ¿Qué sabor? ¡Cumbia! ¿Pero qué sabor? ¡Cucucumbia! ¡Escúchala! Esta noche cuando mires una estrella brillar Acuérdate de nosotros Jamás te vamos a dejar de apoyar Llegaron pa' y crees Para mami, mami, tino y el culón Qué bonito apodo El culón Me recuerda al pancitas Pancitas TV El famoso patito Oye y siempre con famoso Sabrazo Acaricia más poderoso Y ahí llegó mi hermosa carita del famoso Pinsky Todos los que pintamos unidos El cancito y el peluz y los despoños Para Diana, Karen, Adriana y Lagartigo Oye con quién Sabrazo Corre que corre, vuela que vuela Famos el machismo de todo Puebla Lo dicen mis novatos Deciden a donde quiera Masi, cari, macho Cuéntase Miguel Es hermosa Bella El pequeño ángel Taza Bella, meca, meca Oye y sabe para siempre con quién Que chula crema De mi madre Escucha la papá Que chula Es una organización Para Dios San Martín Para Chuyas, Tocho, Jajas, Chévez Cheque, Tochis El loco, Sergi de Cagua Para el curso Es el bollipadito de la banda Que cuento contigo Sabrazo Sabrazo Que chula crema Sabrazo Cumbia 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 Andale a bailar Llegaron mis aigados Desde Sollacensa Vamos y siempre Para el famoso Rola Olvídate para que sigas La rata Las perras Cumbia Siente que estás Un saludo con la voz Mi pinche marihuana Bueno, el resto de tu hogar Es una banda motivada Esta noche No tomamos chera Ni fumamos pota Venimos representando a la flota Echaco y Efegueta Y nos va a ser Pacho Pinto Chivo La organización Mario de la Juárez ¿O con quién? ¡Si, si, si, si! ¡Si, si, si! ¡Si, si, si! ¡Si, si, si! Alexa Méndez Aquí sonyos famosos de Plácido Yo soy Pinto ¡Si, si, si! ¡Si, si! ¡Si, si! ¡No! ¡Si, si! ¡Si, si! ¡Si, si! ¡Si, si! Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos. Los encontrarás aquí. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. ¡República Sonidera TV!